Hola, soy Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en Colombia y en este Día de las Manos Rojas, desde ONU Mujeres Colombia, queremos hacer un llamado para que por ningún motivo las niñas, niños y adolescentes sean víctimas de uso, reclutamiento o utilización. Por ningún motivo, independientemente de su origen racial, étnico, de su género, de su país de residencia, todas, todos, deben estar protegidos. ¡Gracias!